Hola amigos, soy Luis Martín del Río y en este tutorial os voy a explicar cómo pegar las orejas de vuestro cachorro. Durante el desarrollo habrá varios factores que pueden afectar al posicionamiento y la doblez de las orejas de nuestro cachorro. Por eso debemos estar atentos y actuar rápido para ayudar a que las orejas queden perfectas. El pegamento que utilizaremos para fijar las orejas de nuestro cachorro es el Artero Aerostick, un pegamento de secado ultra rápido y además hipoalergénico especial para orejas. Hay tres tipos de posicionamiento en las orejas de nuestro perro. Las orejas erguidas, en rosa o roseta y flexionadas hacia adelante. Lo primero que tenemos que saber es la raza a la que vamos a pegarle las orejas y lo que nos exige el estándar con respecto al posicionamiento. Para la oreja erguida vamos a utilizar como ejemplo un papel. Normalmente lo que nos pasa con las orejas es que no tienen fuerza y caen. También viene relacionado a que la oreja muchas veces queda excesivamente plana y nuestra misión en este caso es dejarla en forma cóncava. Así conseguiremos que no caiga. La intención es siempre formar en el interior de la oreja una forma cóncava. Este efecto lo vamos a conseguir pegando los laterales de la oreja. Untaremos primero un palillo de oídos con el pegamento y los dos bordes de la oreja. Vamos a untarlos con el pegamento. Lo que haremos será pegar verticalmente nuestra oreja. Lo que conseguiremos es que quede como un cuerno. ¿Vale? Y la intención es crear esta concavidad. Eso ayudará a que la oreja quede erguida. Para Rosa Rosetta la intención es que aquí en la parte trasera de la oreja flexione y tenga esta forma. Por lo que vamos a hacer un pegue en el pliegue trasero de la oreja. Pondremos pegamento aquí y haremos este pegue. De esa manera conseguiremos que la oreja no avance y conseguiremos el efecto de oreja en rosa o roseta. Siempre pegando la parte trasera, el pliegue trasero. Y en este caso el enocio en miniatura lo que debe llevar son las orejas flexionadas hacia adelante. Debe estar la oreja pegada a la altura de la comisura del ojo. Por eso lo que vamos a hacer es untar de pegamento la punta de la oreja y la vamos a llevar hasta poco por detrás de la comisura del ojo. En este caso evidentemente las dos orejas. Dejaremos haciendo presión unos segundos y ya nuestras orejas quedarán posicionadas. Después de tener pegada y posicionada las orejas de nuestro cachorro lo que tenemos que intentar es que queden pegadas durante semanas. Cuanto más tiempo estén pegadas, más efecto va a ser el pegue. Algunas de las dudas que nos surgen es si se despega alguna de las orejas por juego o porque simplemente el pegamento deja de hacer efecto. En este caso simplemente volveríamos a hacer el mismo proceso. Pegaríamos en el mismo punto y recuperaríamos la posición. Es importante, como he dicho anteriormente, que estén durante mucho tiempo pegadas las orejas en la posición correcta. Otro punto importante para pegar las orejas de nuestro perro es que los oídos estén perfectamente limpios y sanos. Porque si no, lo que nos puede pasar es que al pegar las orejas, si están sucios o tienen otitis, se va a rascar. Y de esa manera puede hacerse eczema donde hemos pegado la oreja. Por último, tener en cuenta que durante el tiempo que tiene las orejas pegadas, nuestro cachorro tiene que estar bien alimentado y podemos incluso dar aportes de calcio. Eso ayudará tanto a que queden bien erguidas como bien plegadas en su sitio. Hay mucha relación entre una nutrición deficiente con una mala doblea o posicionamiento de nuestras orejas. Espero haber resuelto alguna de vuestras dudas acerca de cómo pegar las orejas a vuestro cachorro. Y sin más, me despido hasta el próximo vídeo.